¿Qué es la ley de la legislación internacional? Solicitan, requieren al gobierno que observe esta ley, pero la información que manejamos nosotros es que no la observarían. ¿Qué consecuencias observa usted como decano del Colegio de Abogados, más aún cuando han dejado la posibilidad abierta de presentar una demanda de inconstitucionalidad? Sí. Bueno, definitivamente, si no se observa esta ley, corremos un alto riesgo de que mañana los organismos internacionales, la Corte Interamericana, pueda sancionarnos. Eventualmente, cualquier agente que haya estado bajo una situación de lesa humanidad podría ser detenido en el exterior, como en algún momento le sucedió al dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Cierto? El juez Garzón ordenó una detención y estos son crímenes que ahora internacionalmente no se admiten. Sin embargo, yo quería precisar que aquí hay una falta de legitimidad en esta ley. Hay argumentos importantes, serios, a favor de esta ley, pero también los hay contrarios a esta ley. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, los que son favorables es decir, sí, no se puede aplicar retroactivamente la ley penal en principio en el ámbito constitucional nacional. ¿Cierto? Salvo la retroactividad en materia penal. Eso es verdad. Y bajo ese argumento han construido toda esta solución, más aún cuando dicen que este convenio se firmó en 2023, aún cuando el convenio se origina en 1968, este de la imprescriptibilidad, y en consecuencia debe regir hacia adelante. Y ahí hay muchísimas teorías. A ver, se trata de una ley procesal o de una ley material. Si es procesal, podría ser imprescriptible. Si es material, no. Es una posibilidad. Hay otras posibilidades. Si efectivamente hubo una reserva, porque dijeron firmamos esta ley de imprescriptibilidad, pero para adelante, no para atrás. Entonces ellos dicen, del 2003 para adelante, sí. Del 2003 para atrás, no. Pero la guerra interna fue entre el año 80 y el año 2000, fundamentalmente. Y los casos de violaciones a los derechos humanos fue en ese periodo. Vienen otros argumentos. El propio Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría dicen, no, un momento. Esto se aprobó, primero el año 68, es esta convención. ¿Y qué dice la convención cuando uno firma? Que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. No interesa cuándo sucedió. Son imprescriptibles. Eso dice. En el mundo entero se dice. Exacto. Y en el año 78, antes de la Constitución del 79, el Perú se adhiere justamente al sistema interamericano. Y allí se establece que los tres poderes se someten. Se someten a lo dispuesto por la Corte. Y en consecuencia, aquí se dice claramente que hay imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora, usted hablaba de sanciones. Y justo nosotros hacíamos notar en el segmento anterior que la Presidenta, consultada por los periodistas, a quienes ha visto después de tres meses, sobre la materia, y ella dice, no, no ha llegado todavía, no sabemos lo que vamos a hacer ni observar o no. Pero el documento con la autógrafa del Congreso tiene fecha de hoy una de la tarde y tres minutos. Entonces, la Presidenta eventualmente, ante la prensa, por ende ante el país, se hace la sueca con respecto a ese tema. Ahí está precisamente, en la parte de arriba, le envía a la Comisión Permanente esta ley, que ha desatado toda esta polémica y este enfrentamiento con la Corte. Y arribita dice, recibido a las 13 horas con tres minutos del 8 de julio. La Presidenta le ha mentido. Es una evidente incoherencia, ¿no? Es una... O mintió deliberadamente o no se da cuenta de lo que está firmando. Una de dos. Pero, en todo caso, lo que nosotros le pedimos a la Presidenta y al Ejecutivo, que observe esta ley. Y esta ley merece, en todo caso, un mayor consenso, una discusión. Hay teorías, sí, pero no podemos mezclar el derecho penal nacional de carácter territorial con el derecho penal internacional, que nace de una situación distinta, diferente, y que tiene mucho que ver con la costumbre y lo que antiguamente se llamaba el derecho natural. Entonces, y todo esto nace, sabemos, por el juicio de Jurem. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente, y se aplicó una determinada legislación para justamente juzgar crímenes de derechos humanos y, como usted bien dice, fue la base. Si no, no se podría haber aplicado. Si nosotros aplicamos criterios, como por ejemplo, la tipificación, la legalidad o la imprescindibilidad, simplemente no hubiesen sancionado a los criminales de guerra. Exacto, pero en el pronunciamiento, carta que él envía, la presidenta Boluarte la firma y la firma del señor Soto, bueno, básicamente deploran profundamente que la Corte haya enviado esta notificación al Estado peruano, a los tres poderes del Estado peruano, para que no aprueben esta ley y se ha aprobado igual. Pero dice que el Perú es un país democrático, que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o el control concentrado por el Tribunal Constitucional. Este argumento, ahí está, reitera su firma adhesión, dice primero al sistema interamericano, después dice que es un país democrático, pero tiene sus propios mecanismos internos, pero aquí hay una contradicción o un poco conocimiento sobre lo que son las leyes o los delitos de lesa humanidad. O sea, mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, hablando precisamente que estamos en un sistema interamericano, que dicen ellos reiterar su firma adhesión, pero que al final no le hacen caso. Bueno, pero además hay que precisar, el delito de lesa humanidad no está tipificado porque se trata de una norma autoaplicativa. ¿Qué significa esto? Que lo que se obliga el Estado es a investigar esas situaciones. Básicamente eso. Más allá de sancionar, y eso dependería si el Estado lo tipificó o lo ha desarrollado a través de una ley de desarrollo constitucional. Entonces, como no ha habido tal desarrollo como debe ser, entonces lo que hay es simplemente la obligación genérica de investigar. Eso no se puede renunciar. Eso es imprescriptible. Entonces, eso es lo que no se da cuenta la Presidenta. Yo lo que diría es que desde el Colegio de Abogados tenemos expertos, expertos en diversas materias, académicos, técnicos. ¿Por qué no se debate esto abiertamente? He visto algunas opiniones que por escrito en el proyecto de ley, y con eso es suficiente, pero son dos o tres personas que dicen algo. En realidad, hay organismos técnicos, gremios, como el Colegio de Abogados, que muy bien puede colaborar y objetivamente. Ahora, tratemos de acercar el tema a la gente, ¿no? A la gente que está en ese momento ya en su casa, después de chambear todo el día, en fin, la gente se la está buscando. Pero este asunto es más grave de lo que se ve a simple vista. Usted hablaba hace un rato de sanciones contra el Perú. Sí, claro. ¿Qué tipo de sanciones son las que recaerían sobre el Perú? Pueden ser pecuniarias. ¿Dinero? Puede haber sanciones pecuniarias, evidentemente. ¿Cuánto más o menos tenemos? No, no tengo idea, pero, por ejemplo, he visto sanciones diversas. Perú fue sancionado por la supuesta tortura de la señora Barreto, y se tuvo que indemnizar una cantidad de dinero, creo que fue cercano a 200 mil dólares. Pero no sabemos cuál es la dimensión, cómo calificarían estos dos si tuvieran que imputarnos alguna sanción. El problema es que lo pagamos todos. Claro, sale de la nuestra. Lo pagamos todos, sale de nuestro bolsillo. Exacto. Y lo otro es que cosas como esta, que pueden acarrear sanciones, ya sea pecuniarias, ya sea llamados de atención, ya sea que se pueda tratar eventualmente en una audiencia de la OEA, todo esto cómo nos descoloca en el concierto internacional, más aún cuando el Perú ha mostrado más de una vez sus intenciones de pertenecer, incluirse a la OCDE. Por ejemplo. Cuando la OCDE, ya en octubre del año pasado, nos lo enteramos hace un tiempo nada más, le dijo al Perú, oye, cuidado con aprobar esta ley referida a una de las tantas que se aprobaron en el Congreso y tenía que ver con los colaboradores eficaces. Y eso va en la línea. Esto es peor. Claro. Entonces, sí, definitivamente en el concierto internacional nos constituiríamos en una suerte de paria, uno, dos, y lo otro. ¿Qué inversor viene en un país donde no hay una seguridad jurídica? Porque esto es seguridad jurídica y no la habría. Claro, claro. Ahora, ¿usted cree que esta ley tiene nombre propio? Bueno, podríamos especular. Sin embargo, definitivamente todos aquellos que han cometido delitos de esta naturaleza anteriores al 2023 se verían beneficiados. Definitivamente. Claro, lo que se decía es que Alberto Fujimori sería uno de ellos. Y bueno, el caso Pati Vilca estaría involucrado en esto, sí. Ahora, no quiero dejar pasar también, le mencionaba esta ley de los colaboradores eficaces que también despertó reacciones contrarias del sistema de justicia, pero la ley de organización criminal es no menos grave porque estamos hablando que una cantidad de delitos importantes, falsificación, estafa, entre otros, salen de la órbita de organización criminal por un lado y por otro lado usted como hombre de derecho, ¿cómo observa que ahora al allanado se le avise a través del abogado por si acaso te voy a allanar? ¿Qué es lo que dice esta ley? Claro, esta ley tiene tres aspectos. Efectivamente, el primero es que se excepcionan a la larga, en definitiva, estos graves delitos como sicariato, secuestro, extorsión. ¿Y por qué? Por la definición dice finalidad, la finalidad es el control de economías o mercado ilegal que implica un beneficio. Ah, solo en esos casos, pero entonces si alguien secuestra por sí mismo o hace un acto de sicariato por sí mismo, ya no sería organización criminal. Entonces, eventualmente estos quedan fuera. Y por eso, gremios como ADEX, la Sociedad de Industrias, se han pronunciado en contra de este peligro. Y nosotros también, somos solidarios con estos gremios empresariales. Y por otro lado, lo del allanamiento. Lo del allanamiento hoy es curioso, o sea, no tienen la noción de lo que es una media cautelar. Una media cautelar es inaudita parte, no tengo que avisar. Porque si aviso, advierto, y si advierto... A ver, señor, lo voy a embargar mañana, esconda todos sus bienes. Es imposible. Y en materia penal, el allanamiento tiene que ser un acto de sorpresa. Porque si no, el investigado, el eventualmente procesado, podría esconder las evidencias, ocultarlas. Justamente por eso es inaudita parte. No hay necesidad de escuchar a la parte. Por eso no se exige la presencia del abogado. Pero si voy a allanar a las 2 de la mañana y el abogado llega a las 9, ¿qué va a pasar en ese lapso? Esconderá todas las pruebas el imputado. Y lo otro es, se ha exceptuado a los partidos políticos que no serán calificados como organización criminal y no habrá levantamiento del secreto bancario y tampoco se afectarán sus bienes y activos. Te voy a decir algo muy sencillo. Si yo quiero postular en la Procuraduría a ser un auditor, me van a decir que te levanten el secreto bancario, que pases por el polígrafo, haz declaración jurada de bienes, etc. Y aquí, si hay un partido político que podría constituirse en una organización criminal, tiene un manto de protección legal. A ustedes no les levanta el secreto bancario. A ustedes, ¿qué es esto? Esto es nombre propio, es inaudito. Raúl Canelo es decano del Colegio de Abogados de Lima y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor Canelo, por estar por aquí. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el exgobernador de ICA, militante ahora del Partido Popular Cristiano, Fernando Sillonis, para comentar algo de lo que el gobierno ha exhibido como un logro en el viaje a la China. Pero no dejar pasar, por cierto, esta declaración de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que dice que el Perú exportará harta carne de burro a la China. Esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Gracias.